Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y si familia, el viernes que viene, día 23 de julio Vamos a tener disponible el desafío para realizar las 15 victorias Y conseguir el Brawl gratis Griff Que Supercell ya lo anunció en su Brawl Y ojito porque en el vídeo de hoy traemos los mapas que van a salir en ese desafío Y sus mejores composiciones Hay que recordar rápidamente Pues que el desafío se va a realizar a 15 victorias Y solamente vas a poder perder 3 derrotas En este caso si llegas a conseguir 3 derrotas no te preocupes Porque Supercell ha puesto para que puedas comprar más vidas comprando con gemas Así que no os preocupéis por nada Y aquí nos vamos rápidamente a ver los mapas Y vamos a empezar por el set número 1 Que va a ser de Balloon Brawl Hay que hacer 3 victorias para pasar al siguiente set Y bueno como estáis viendo justamente por aquí Está el top 10 Brawlers que van muy bien dentro de este mapa Mejor composición Qs Vale pues en este caso yo os diría que una MZ vale por el lateral izquierdo Para que pueda completar lo que viene siendo todo este rango Y que no se te cuela absolutamente nadie Si algún rival se te cuela se te va a colar justamente por aquí Pero MZ va a tener un rango bastante fuerte para también cerrar lo que viene siendo la entrada izquierda del equipo rival ¿Algún Brawlers más? Bueno yo vería bien una Bea vale Una Bea en el centro estaría bastante bien Pero una Bea en el centro e intentando retroceder las líneas como estáis viendo vale Como estoy haciendo ¿Por qué? Porque seguramente que los rivales van a llevar tanques vale Y Bea es un antitanque completamente Porque con su segundo petardazo os lo vais a ventilar Ya sea un Frank ya sea un Primo Os lo coméis por completo Pero no os debéis de estar en rango del equipo rival vale Porque se te cuela un Primo por aquí Pierdes la visión, pierdes su posición Y te lo encuentras en la misma cara Te revienta, le has cargado casi el 50% de la super te marca gol Y es que la siguiente ya está sin jaque vale Así que siempre 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 Si no tenéis los tres Brawlers del equipo rival justamente con visión O si no lo tenéis con visión Pero sabéis que está justamente en estos muritos Entonces si que podéis entrar en la hierbecita E intentar adelantar un poquito las líneas Si no siempre hacia atrás vale Y aquí pondréis lo que viene siendo con su gadget el tema meloso ¿Por qué? Porque si hace el equipo rival meterse por aquí Pues con el tema de melosidad vale Lo que viene siendo pues lo vas a reutilizar Y te va a dar tiempo a tirarle los dos petardazos Nos vamos por el lateral derecho Aquí hay bastantes variantes vale Podéis utilizar una Bell que también tiene bastante rango Que va muy bien Podéis utilizar una Sandy Aunque el rango es un poquito más corto Pero con su Tormenta Arena Incluso con su gadget pues está bastante roto Podéis utilizar también un Crow para dañar y castigar Sobre todo el tema de la salud O también un Genio vale ¿Podrías utilizar una Jessie? Si también podéis utilizar una Jessie Pero yo creo que un Crow iría bastante bien Pero sé que es un Brawl Legendary Mucha gente no lo tendréis Así que utilizaría yo o una Bell O bien un Genio o bien una Jessie vale Y Nitant yo no la vería en este caso Porque hay bastante rango Y te pueden completamente destrozar vale En este caso con Brawlers de largo alcance Ya lleven un Genio Lleven una Bell También el equipo rival Pues te va a castigar Y no vas a cargar justamente ningún oso vale ¿Alguna alternativa Qs? Bueno pues yo no la vería vale Porque MCT la tenemos en el Camino de Trofeos Que la tiene todo el mundo Pues una Bell también la podríamos llegar a tener Una Jessie también la podríamos tener todo el mundo En caso de que no tengáis a una Bell Pues bueno y Bea sea bastante complicado de tenerlo Podéis utilizar un Brock vale Que lo tenéis en el Camino de Trofeos Y bueno simplemente para zonear un poquito Por el lateral derecho Pero ya os digo de que Una MCT por la izquierda Una Bea por el centro E incluso una Sandy Una Jessie O un Genio o Bell Por lateral derecho ¿Vale? Así que ese sería el set número 1 Nos vamos al set número 2 Que en este caso sería de atraco El mapa sería Pit Stop Y aquí estáis viendo justamente Vale El rango de los 10 mejores Brawlers ¿Vale? Como estáis dando cuenta Edgar es el número 1 Pero Edgar es muy simple Lo único que tiene que hacer Edgar Es intentar estar Escondido Como un ratón Totalmente Esperando el momento Para lanzarse Cuando el equipo rival Se cae en ataque básico Imaginaos que es un Rico Imaginaos que es un Barley Imaginaos que es un Darryl ¿Vale? Que tiene los 3 ataques básicos En plan desesperada Pues lo que haría Edgar Es el lanza aquí Y le mete sus 3 ataques básicos Se está regenerando en salud Y lo estaría destrozando ¿Vale? Edgar no sería Para colarte Y hacer daño a la caja Porque hace muy poquito daño Y también te tengo que decir De que estarías completamente Perdiendo el tiempo Para tu equipo Así que si vas a utilizar Edgar Que yo lo descartaría Pues utilizarlo en modo más Ir a por el Brawler Más débil Del equipo rival Que tenga muy poquita vida Ya sea una Piper Ya sea un Brock Ya sea un Colt Ya sea un Barley Ya sea un Ricochet ¿Vale? Brawlers que tengan muy poquita vida No os vayáis nunca por un tanque Porque el tanque lo que os va a hacer Es destrozaros Por mucho que os regeneréis la salud Pero yo no lo vería ¿Vale? Porque veo mucha gente jugar Edgar Y sé que muchos de vosotros vais a querer En este caso Pues bueno Aquí iría muy bien también Un Thrower ¿Vale? Como no estáis viendo Pues no está Pero en el competitivo Si que se está jugando Sobre todo un Barley ¿Por qué un Barley? Pues porque te puedes ir colando Puedes regenerar lo que viene siendo la Super Y la puedes tirar a la caja Y hacer muchísimo más daño Se está viendo muchísimo Bull ¿Vale? Justamente como estáis viendo Está en el top número 3 También se está viendo una Anitta Aunque esté en el top número 8 Piper No se está viendo a nivel competitivo Si que es cierto Que a lo mejor en Ladder Se juega muchísimo Pero en competitivo Es un poquito más cerrado Aquí también se está jugando Muchísimo Ricochet ¿Vale? Para intentar Lo que vienen siendo Los rebotes E intentar sacar Lo que vienen siendo A los rivales Mejor composición Bueno Si no utilizáis bien a Rico Y tiene muy poquita vida Utilizar un Darryl ¿Vale? Porque un Darryl Va a estar muy bien Vas a tener que aguantar Y cuando tengas la Super Bien te lanzas A por el equipo rival ¿Vale? Al que esté justamente por ahí Tocándote las narizas Así que un Darryl Por la izquierda Iría bastante bien Un Barley Pues por el centro Pero con muchísimo cuidado ¿Vale? Para intentar Lo que viene siendo Cargar la Super Tirada en el centro Y después tus ataques básicos Intentar ayudar a tus compañeros En el lateral En este caso También por el lateral derecho Pues bueno Yo incorporaría Lo que viene siendo A lo mejor algún Brawler De más daño ¿Vale? Algo que pueda sorprender Ya sea un Surge O sea una Anita Una Nani Yo no la veo Pero un Surge Y una Anita Si que la veo Un Surge Imaginaros que los tres gadgets Lo utilizáis para meteros Justamente donde esté el equipo rival Los destrozáis Subid de nivel Y poquito a poquito Cuando estéis a nivel máximo El Barley vuestro Va a poder adelantar las líneas Y hacer muchísimo daño Y castigar a la caja ¿Vale? Así que Yo vería muy bien Un Darryl Un Barley O un Surge O una Anita ¿Vale? El Surge también hay que recordar Que tiene muy poquita vida Así que lo tienes que jugar a la perfección Pero una Anita También iría bastante bien En el momento que tengáis el oso Tiradlo justamente atrás ¿Vale? Para que el oso suba Y en ese momento Tú ya estés ciclando de nuevo Otro oso El oso acabará muriendo Pero ya tienes el otro oso Y el otro oso Sí que lo pones en la misma cara Del equipo rival Porque no tendrá ataques básicos Y Ojito Porque le estarás cortando también Las curaciones Nos vamos rápidamente ahora mismo A ver el modo de juego Asedio El mapa se llama Assembly Attack Y bueno Como estáis viendo justamente por aquí Esto serían Nani Rosa Byron Edgar Lowe Dynamite Tara Jessie Stu Squig Si que es cierto que Dynamite No se está viendo a nivel competitivo Pero tras el último cambio de balance Ahí está Que quiere entrar en el meta No entra en el meta ¿Vale? No llega a encajar ¿Vale? A nivel competitivo no llega a encajar Porque tienes que tener una precisión brutal Y los brawlers hoy en día Casi el 60 o el 70% Tienen una agilidad muy alta Y entonces mientras que tira Lo que viene siendo el Dynamite Pues el ataque básico La Dynamite Y explota Pues te ha dado tiempo a reaccionar Y a moverte Y a escaparte de ese ataque básico Así que Vamos con las mejores composiciones Aquí yo vería bien un Spike ¿Vale? No está justamente aquí incluido Pero un Spike aquí Con el tema de curvatura Va a ir muy bien ¿Vale? Para intentar lo que viene siendo Zonear todo esto de aquí Porque si el Stu Llevan el equipo rival Pues bueno Lo vas a ir cortando Y aparte el Stu Tiene muy poquita vida Y vas a ganar la posición muy bien El Cactus Pues justamente lo puedes tirar O aquí O aquí ¿Vale? Si tenéis el segundo Gatch ¿Por qué? Pues porque en este caso Tú estás tirando los ataques básicos Para acá El rival va a tirar los ataques básicos aquí Explotar al Cactus Y tú estarás para regenerarte ¿Vale? Aquí en el lateral derecho Puedes utilizar En el lateral derecho Perdón En el centro Podéis utilizar una MZ ¿Vale? Que como estáis viendo por aquí Pues bueno No sale Pero una MZ También va muy bien ¿Vale? Porque fijaros todo el rango que tengáis Si no Podéis utilizar una Nani ¿Vale? Que Nani sí que es cierto Que está justamente aquí En el top número 1 Iría bastante bien En el lateral Número derecho Podéis utilizar O viene una Stu O viene una Jesse O viene un Low ¿Vale? Low Sobre todo hay que tener en cuenta De que tenéis que cargar muy bien La torreta de hielo Si no tiráis la torreta de hielo Low va a ser completamente complicado ¿Vale? Vais a jugar con un Brawler menos Pero en el momento que tengáis Y cicléis esa torreta de hielo Pues la verdad que vais a ganar Muchísimo de tiempo Si no Pues un Stu ¿Vale? Un Stu va bastante bien Incluso también una Jesse Squeak A ver Se está empezando A ver Pero el problema de Squeak Es que zonea muy bien Tarda bastante en explotar Porque da tiempo incluso a veces a salir Y aparte hace muy poquito daño Así que yo Sinceramente vería Un Spike Una MZ O un Genio O bien por O una Nani O bien por el lateral derecho También podrías meter Un Stu Una Jesse O un Low O una Nani ¿Vale? En caso de que O algún compañero tuyo Solamente tenga MZ Les falten Brawlers Pues tú puedes llevar incluso Nani Por el lateral derecho Nos vamos rápidamente a ver Ahora mismo El modo de juego De caza estelar Que en este mapa Se llama Pues Layer Cake ¿Vale? Como estáis dando cuenta Estos son los 10 mejores Brawlers Que van en este mapa A ver Ciertas cosas ¿No? Como estáis viendo Squeak Logo 8-Bit Bale A nivel competitivo Aquí lo que más está jugando Es un Thrower ¿Vale? Por el centro Ya sea un Sprott O un Tick Estos son los 2 Brawlers Muy buenos que hay Porque el Sprott Mientras que tira la lechuga Y acaba explotando Pues al final Haces un zoneo Muchísimo más amplio El Tick también Va zoneando bastante bien Y vas cortando las curaciones Aquí Bueno pues Una Penny Va muy bien También por el centro Y bueno Por el centro He intentado controlar También la línea derecha ¿Vale? Pero sobre todo El Thrower Tiene que ir Por la línea central Entonces Ponedos de acuerdo Si finalmente La Penny Va a ir por el centro Y Sprott Se va a dedicar O bien a cerrar La línea izquierda O bien a cerrar La línea derecha ¿Vale? Y también El tercer Brawler Pues en este caso Yo os diría Que una Bell Va muy bien ¿Vale? Porque la tenéis Justamente aquí En el top número 4 Pero en caso De que no tengáis A Bell Podéis utilizar Un Brock Pero Brock Con el gadget Del cohete gordo ¿Por qué? Porque tiráis aquí Justamente en esta esquinita Y rompéis Esta zona de aquí Después con el segundo Petardazo Pues el segundo gadget Lo tiráis aquí Y finalmente El rival no va a tener Nada de muros Y esto se va a convertir En una zona Pues con un campo abierto ¿Vale? Y vas a tener Un zone muy bueno Con el Brock Con la Star Power De fuego Y el tercer gadget Bueno Os lo podéis reservar Justamente para el último minuto Los últimos 40 segundos Y si no Le tiráis justamente Por aquí Y rompéis Para que vuestro equipo Pues también tenga Un poquito más de visión Así que Me tiraría Un Brock O una Bell Por la zona izquierda Un Genio También podría ir bien ¿Vale? Pero vas a tratar mucho De encargar las manos Así que yo Sinceramente Iría un poquito más agresivo Con Brock Y con Bell Por el centro Un Thrower Ya sea Tick Sea Pro Cuidadito con las Peppers Que se te van a colar Justamente por aquí O incluso con los Mortis Y también por la derecha Pues una Penny O incluso una Bea Que una Bea Ojito Que también va a ir Muy muy bien Bien Nos vamos ahora mismo Con el último set Esperemos que todo el mundo Lleguéis aquí El quinto set Que en este caso Sería la Trapa Gemas Y la verdad El mundo así que debería ser Un poquito más fácil Y llegar con muchísima Más facilidad Aquí como estáis viendo Los 10 mejores Brawlers Que van en este mapa Pues bueno Estáis viendo ¿No? Penny, Nita, Bell, Jesse Sandy, Shelly, Tara Rosa, Genio Y Colonel Rush Es un mapa Donde va muy bien Os tengo que decir Tara ¿Vale? Porque tiene un campo Bastante abierto Pero tienes que ser Muy muy astuto Llegado a este mundo A este momento Familia Os tengo que decir Que os van a faltar 3 victorias Para realizar Y conseguir Brawler Si Tara No lo domináis Al 100% O 110% Vamos a descartarlo ¿Vale? Porque lo que no quiero Es que juguéis un Brawler Que os gusta Que creéis Que os da bien Y se os va a hacer Al final Un lío de 3 paredes Nadie se vais a perder Los mapas Y finalmente No vais a conseguir Brawler Así que Vamos a ir A lo seguro A lo fácil Y a lo estándar Para que os sea Muchísimo más fácil Brawler Un genio ¿Vale? Podemos utilizar un genio Justamente por aquí O una MZ ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Cuidadito con la MZ Porque seguramente Que el rival Te vaya a llevar Un Sprout ¿Vale? Porque en este mapa Se suele llevar Bastante Sprout Así que Mucho cuidado Justamente Pues vosotros También podéis Coger un Sprout ¿Vale? Que vas metiendo Lechugazos aquí Y fijaros que Mientras que cae Y acaba explotando La lechuga Pues acabas Haciendo bastante daño Y en este caso Estarías zoneando Bastante bien También Pues bueno O un Crow O un Coronel Ropes O también Os llegaría a decir Que una Bell También está bastante fuerte Una Nita Yo no la veo ¿Vale? Porque Nita Como tengas aquí Un Crow No vas a poder Hacer absolutamente Nada Hay mucha gente Que utiliza una Rosa Pone aquí un Gatchet Después pone otro Gatchet Pero va a tardar Muchísimo tiempo ¿Vale? Entonces Podéis utilizar incluso Una Bea ¿Vale? Para mí la composición Guapa Y buena sería Eugenio O MZ A la izquierda Por el centro Un Thrower ¿Vale? Un Sprout Estaría bastante bien Si no tenéis Sprout No llevéis Tick ¿Vale? Porque creo que aquí Un Tick Hay una zona Un campo bastante abierto Y el Rivas Se puede mover Con muchísima facilidad Y no vais a cortar La oscuración Así que si no tenéis Sprout Utilizar una Bea Por el centro Porque como os venga Un Mortis O venga un Tanque Os lo vais a merendar Con una zona bastante abierta Bueno familia Pues hasta aquí el video de hoy Espero que te sirva Sobre todo Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis que volveremos Con mucho más contenido Aquí al canal La semana que viene Haremos el desafío en directo Con jugadores profesionales No tengáis prisa En hacer el desafío Porque también traeremos Pro tips De esos jugadores profesionales Para que os puedan ayudar A conseguir el Brawler Completamente gratis Si atacáis Hácelo con firmeza Pero siempre Con cabeza familia Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!